Santos Laguna quiere renovar dos años más a Guillermo Almada. Santos Laguna es uno de los equipos que mejor se encuentra en el torneo, ya que ubica en zona de repechaje con 15 unidades. Gran parte de ello se debe al gran trabajo de Guillermo Almada, quien se ha ido ganando el cariño de la afición. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto, ya que hace poco declaró en una entrevista para un medio de su país que aún no ha tomado la decisión de renovar con el cuadro de la comarca, pues no se trata de un tema de dinero o años. La columna de Zancadilla reveló en la dirigencia comandada por Dante Lizalde, le ha ofrecido un contrato de dos años, sin embargo, Almada está analizando su situación, pues el tema de la pandemia lo ha hecho pensar. El estratega uruguayo ha estado lejos de su familia y su país por seis años, por lo que quiere estar más cerca de sus hijas, razón por la cual no aceptó la propuesta de Santos. Hay que recordar que hace unos meses se habló de una posible salida. ¿Y tú, mi aficionado? ¿Quieres que renueven a Guillermo Almada? Comenta ahí abajo y no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ni uno de nuestros videos.